Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo te mostraremos los 7 mejores juguetes para hacer nieve. Descubre las opciones más divertidas y creativas para disfrutar al máximo de la temporada invernal. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El juguete con forma de bola de nieve es perfecto para que los niños puedan crear diferentes formas en la nieve o en la playa. Viene con 4 clips de bola de nieve en forma de corazón rojo, oso azul, bola amarilla y muñeco de nieve verde. Está hecho de material ABS de alta calidad, que es respetuoso con el medio ambiente y duradero, con bordes lisos para evitar dañar las manos. El diseño del clip es bonito y cuenta con un mango flexible que permite hacer formas perfectas con sólo un clip. Estas herramientas de bola de nieve no sólo pueden ser utilizadas en la nieve, sino también en la playa, lo que brinda diversión en cualquier lugar. Además, son fáciles de usar, evitando que las manos se ensucien o se quemen con la escarcha. Para hacer las formas, simplemente se corta un poco más de nieve y se abren los clips. De esta manera las formas recortadas quedan llenas y atractivas, sin espacios vacíos. Número 2. Las pinzas para bolas de nieve están fabricadas con plástico de alta calidad, lo que garantiza la seguridad de los niños al utilizarlas. Además, cuentan con bordes suaves y cómodos que no dañan las manos. Este Snowmaker de pelota herramienta tiene la forma perfecta de bola de nieve, lo que facilita su uso para los niños y les permite mantener sus manos calientes y limpias. El set de bolas de nieve incluye cuatro formas y colores diferentes de clips. Un muñeco de nieve blanco, un patito amarillo, un corazón rojo y una bola de nieve azul. Estas pinzas para bolas de nieve son versátiles y se pueden utilizar tanto en la nieve como en la playa, ya sea para hacer bolas de nieve o bolas de arena. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros clips de bola de nieve, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte y proporcionarte una solución satisfactoria en un plazo de 24 horas. Número 3. El producto en cuestión es un conjunto para hacer bolas de nieve que incluye seis piezas con diferentes formas como un pato, un muñeco de nieve, un amor, un oso, un dinosaurio y un alce. Estas herramientas son ideales para que los niños puedan hacer diversas formas en la nieve o en la playa durante el verano y el invierno, fomentando el juego al aire libre. El material utilizado en la fabricación de este conjunto es plástico de alta calidad, lo que garantiza la seguridad de los niños. Además, el mango es muy cómodo de sostener, permitiendo que se puedan hacer bolas de arena y bolas de nieve perfectas en cuestión de segundos. Esto evita que los niños tengan que hacerlo directamente con sus manos y los protege de la nieve y las heladas. Este juguete es muy fácil de utilizar, simplemente se debe abrir la abrazadera de nieve en la nieve y luego sostener el mango para obtener una forma de bola de nieve completa. El proceso de producción es muy simple y rápido, por lo que los niños podrán divertirse sin complicaciones. El conjunto se puede utilizar no solo en la nieve o el hielo, sino también en castillos de arena, barro e incluso arena húmeda casera y bien mezclada. Esto hace que tenga una amplia gama de aplicaciones y se convierte en el regalo de Navidad perfecto para los niños y la familia. Además, una vez que se hayan creado las bolas de nieve, se pueden colgar en las ramas del jardín o ponerlas en la nieve, lo que hará que el jardín se vea muy lindo y decorará el ambiente festivo. En resumen, este conjunto para hacer bolas de nieve es una opción excelente para que los niños se diviertan en cualquier época del año. Número 4. El producto en cuestión es de alta calidad, fabricado con plástico seguro para los niños. Tiene un mango cómodo de agarrar y se puede utilizar para hacer bolas de arena y bolas de nieve. Además, cuenta con un bonito diseño de dibujos animados que atrae la atención de los niños y hace que la bola de nieve sea más hermosa. Es un gran juguete que permite a los niños disfrutar de su maravillosa infancia. Es resistente al desgaste, no tiene olor peculiar y no tiene rebabas. Este producto proporciona diversión, ya que permite disfrutar de la nieve en invierno. También se puede utilizar en la playa para hacer edificios de arena y jugar a peleas de bolas de nieve. Es adecuado para personas de todas las edades, incluyendo adultos, niños, parejas, madres, padres y colegas. Promueve la comunicación emocional y trae alegría infinita. No solo es divertido en invierno, sino que también se puede utilizar durante todo el año. Además, este producto es un regalo ideal para adultos y niños en ocasiones como Navidad, cumpleaños, acción de gracias, bolsas de regalo, entre otros. Número 5. El juego de juguetes de nieve está hecho de plástico ABS espesado no tóxico y resistente, con un borde liso para garantizar la seguridad de los niños. Permite hacer bolas de nieve perfectas en segundos al recoger la nieve en los moldes. Además de divertido, este juguete mejora la capacidad de adaptación a los cambios estacionales y beneficia el desarrollo muscular de los niños. El mango largo del fabricante de bolas de nieve facilita su uso, evitando que las manos se enfríen y se mojen. Este kit incluye 5 piezas de nieve en forma de muñeco de nieve, ciervo, pato y dinosaurio, que son fáciles de usar y protegen las manos de la nieve. También se puede utilizar como molde de arena en otras temporadas. Es un regalo ideal para Navidad y cumpleaños, perfecto para disfrutar del invierno en familia. Número 6. Este producto está hecho de material PP resistente al desgaste y sin rebabas, lo que lo hace seguro para los niños. Además, cuenta con una buena resistencia al deslizamiento, lo que facilita su uso tanto en la nieve como en otras estaciones del año. Una de las características destacadas de este producto es su diseño descapotable, que permite crear diferentes formas de bolas de nieve y hacer el juego de lucha de bolas de nieve más interesante. El mango largo de este producto es cómodo de agarrar, lo que facilita la creación de la bola de nieve perfecta. Además, el mango también protege las manos del frío y la humedad mientras se moldea el arsenal de bolas de nieve. Este producto es especialmente adecuado para niños, ya que promueve la relación padre-hijo y permite disfrutar de un día nevado en familia. Con esta herramienta, los niños pueden hacer bolas de nieve rápidamente y participar en batallas de bolas de nieve en la nieve, creando momentos divertidos con familiares y amigos. Además de su uso en la nieve, este producto también se puede utilizar en la playa para hacer bolas de arena. Promueve el intercambio emocional entre familia y amigos durante el juego y brinda una felicidad sin fin. También es un regalo ideal para niños en días festivos como Navidad, acción de gracias y cumpleaños. Número 7. El resumen en tercera persona del producto sería el siguiente. El set de clip de bola de nieve incluye una máquina formadora de bolas de nieve de dinosaurio en color verde, pinzas para bolas de nieve de muñeco de nieve en color azul y pinzas para bolas de nieve de amor en color rojo. Estos juguetes están diseñados para que los niños jueguen al aire libre en la arena y la nieve. Las pinzas para bolas de nieve están fabricadas con plástico ABS de alta calidad, que es respetuoso con el medio ambiente y duradero. Además, no son tóxicas, insípidas y no tienen rebabas. Son flexibles y permiten hacer bolas de nieve y bolas de arena de forma rápida y fácil. Estos juguetes de nieve de invierno son muy fáciles de usar, ya que solo se necesita un segundo para crear una forma de bola de nieve perfecta. Son ideales para que los niños jueguen y se diviertan, ya que son fáciles de manipular. Además, son perfectos para interactuar con otros niños. El juego de juguetes de bolas de nieve para niños al aire libre es adecuado para niños y adultos. Pueden utilizarse como moldes de nieve y arena, lo que amplía las posibilidades de juego. Este set de juguetes de nieve de invierno es un regalo ideal para niños, familiares y amigos. Es perfecto para interactuar y divertirse en actividades al aire libre. Es una sorpresa perfecta para los niños en Navidad, cumpleaños infantiles y otras festividades. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias. 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 Gracias.